... Hola, les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión de Costumbres Rurales. Estuvimos en Expo Agro 2014, que se desarrolló a mediados del mes de marzo... ...en la zona rural de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Allí tomamos contacto con sus organizadores y algunos de los empresarios que exponían... ...para conocer cuál es el cuadro de situación, la perspectiva que vislumbra a la gente del sector... ...y las novedades que presentaban los fabricantes. Bien, este es el resumen de nuestra cobertura en el marco de esta muestra. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Expo Agro sigue siendo uno de los puntos de encuentro más importantes que tiene el ruralismo argentino. Aunque el clima jugó una mala pasada y solo permitió disfrutar a pleno dos jornadas de esta fiesta del campo. La misma se gestó tratando de sobrellevar el desánimo que despertó entre los actores del sector... ...un año difícil como fue 2013, y asumiendo nuevos desafíos como un rediseño del predio expositivo. El resultado final fue el esperado. Una muestra de nuevas tecnologías, herramientas, insumos y servicios para la producción agropecuaria... ...que dejó satisfechos a expositores y visitantes. Y fue, una vez más, la caja de resonancia de todos los temas que hacen a la actualidad del agro. Todos los dirigentes políticos e institucionales se dieron cita allí... ...para actualizarse acerca de la realidad que vive la actividad y reflejar sus opiniones. Al tiempo que contó con el apoyo de los gobernadores de las tres provincias centrales del país... ...que se acercaron a la muestra en la primera jornada. Las perspectivas cuando empezamos la campaña, como ustedes sabrán... ...nosotros empezamos en junio a adquirir el campo y a preparar los cultivos. La situación era muy difícil, pero se fue incrementando las dificultades... ...con las sequías y con los problemas que había de lluvia. Ahora, las buenas lluvias que hubo y las medidas económicas que tomó el gobierno... ...de alguna manera mejoraron la situación y las expectativas de los agricultores y los productores. Por lo cual, hoy puedo decir que la feria ha sido un éxito. Yo estuve charlando ya con varios expositores y están realmente muy contentos... ...con la calidad de la gente y la cantidad de gente. Entre los visitantes se pudo reconocer a productores agropecuarios de todo el país... ...que llegaron para conocer esta nueva Expo Agro. Una muestra que presentaba, entre otras variantes, un nuevo diseño... ...que incluyó parcelas de demostraciones dinámicas junto a la exposición estática de la industria. Lo que se buscó a través del rediseño de la muestra fue achicar los caminos y los espacios... ...¿para qué? Para primero reducir los costos de los fabricantes de maquinaria... ...que cuando adquieran un lote tienen que construir arriba y eso es un costo. O sea, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las dimensiones... ...alguien que venía en otro momento no podía recorrer en un día toda la muestra. Creo que estamos satisfechos que hemos logrado que un visitante que viene por el día... ...pueda realmente peinar toda la muestra y ver todo lo que le puede interesar. Y haber traído la dinámica adentro también de la estática... ...ha hecho la integración del campo a la industria. O sea, estar continuamente viendo las máquinas trabajando... ...mientras se cierran algún negocio o se hacen consultas creo que es muy positivo. El otro punto sobresaliente de esta feria es su internacionalidad. La misma ha creado una red estratégica con las principales exposiciones... ...de tecnología agrícola a nivel mundial... ...con las cuales ha firmado acuerdos de reciprocidad... ...lo que permite realizar diversas misiones para acercar a los industriales argentinos... ...con el mercado mundial y recibir en este evento a empresarios de otras naciones... ...que quieren iniciar negocios bilaterales. Por ello se realizaron diversas presentaciones anticipando futuras ediciones... ...de las muestras que organizan sus partners globales... ...como la Cima de París, la Nampo de Sudáfrica o la EIMAT de Boloña... ...que tendrá lugar en el mes de noviembre y contará una vez más con un pabellón argentino. Una edición que promete una presencia récord de expositores... ...alcanzando seguramente los 1.800. En términos de superficie de la exposición tendremos cerca de 150.000 metros cuadrados cubiertos... ...sobre un predio que suma 300.000 metros cuadrados en total... ...y queremos superar el número de visitantes alcanzados en EIMAT 2012... ...que fueron alrededor de 200.000 presentes... ...de los cuales el 20% fue de origen extranjero. Dicú el 20% de origen extranjera. Este año ya estamos trabajando para la Feria de Boloña... ...que va a ser en el mes de noviembre... ...NAMPO en el mes de mayo... ...y si Dios quiere una misión comercial exploratoria a China... ...con la gente del ICBC... ...que nos va a permitir, creo, crear unos puentes muy importantes... ...con un gran jugador y nuevo jugador del mercado... ...y la Argentina no tiene que desechar a nadie. Es un mercado nuevo, desconocido... ...pero bueno, iremos ahí a conquistarnos si Dios quiere. EIMAT Internacional se organiza en Boloña desde 1969... ...porque la Emilia-Romania, región donde se asienta esta ciudad... ...es conocida por la industria de la mecánica... ...tierra de producción de motores... ...y todo tipo de componentes para la maquinaria... ...constituye también un importante polo agroalimentario. Los fabricantes italianos son proveedores de partes y componentes... ...para la industria mundial de implementos agrícolas... ...por lo tanto, con el correr de los años y las sucesivas ediciones... ...la muestra creció en importancia... ...hasta convertirse en la segunda a nivel global bajo techo. EIMAT es un gran contenedor de tecnologías... ...no solo made in Italy, sino también de empresas extranjeras. Allí tenemos exhibición de la más amplia gama de maquinarias... ...y componentes para las labores agrícolas... ...que el mercado puede ofrecer... ...y por otro lado, que esto es la característica de la industria italiana... ...ser productores de máquinas especializadas... ...para la cultivación mediterránea... ...y también maquinarias para cultivos extensivos. Pero no solo, sino también máquinas para culturas extensivas. Por ello, la muestra contiene, además de la exposición general... ...cuatro salones especializados. El primero se denomina EIMA Green... ...y contiene todos los implementos destinados a la jardinería... ...y el cuidado de espacios naturales. Tenemos EIMA Componentes, que fue lanzado en el 2008... ...y es seguramente una vidriera para los componentes de la maquinaria agrícola... ...donde contamos con alrededor de 700 expositores... ...que cubren un cuarto de la superficie de la feria. Le sigue EIMA Energy, que representa el sector de la biomasa... ...y bioenergía para la producción agrícola... ...segmento que despierta cada día mayor interés. Por último, tenemos un salón que se llama EIMA Mía... ...que resalta la multifuncionalidad de la agricultura... ...dirigida a aquellos agricultores... ...que no solo son productores de alimentos... ...sino que seguramente desempeñan un papel secundario... ...que es aquello del mantenimiento del territorio... ...y de los espacios verdes. No es ciertamente secundario, que es lo de la manutención... ...del territorio y de la área verde. Es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales... ...pero continuamos en instantes con este resumen de Expo Agro 2014.